Dimash Kutaibergen en Latinoamérica y el mundo son el bloque Dimash Kutaibergen We Are One conformado por más 20 clubes de Dears y otros invitados quienes se reúnen para difundir a Dimash en bloque en Latinoamérica y todo el mundo, por ejemplo México, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Bolivia y Chile están unidos en este esfuerzo y Luisa Barrantes Feldmott específicamente administra y representa al club Dimash Kutaibergen Perú World con sede en Lima obviamente que es parte de ese bloque internacional que nos anunció sintonía por la internet en muchas partes hoy por ejemplo en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica Perú, México, Ecuador, Panamá, Jamaica, Colombia, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Paraguay, Haití, Canadá, New York, Argentina, Uruguay, Brasil y Portugal además de España porque ahí informó exactamente en qué horario está cada una de estas naciones para que estuvieran pendientes de nuestra transmisión de los contenidos de hoy de Dimash Kutaibergen la carrera musical del cantante de Kazajistán comenzó en la primera infancia durante ese tiempo grabó y lanzó una gran cantidad de composiciones es cierto que no todas las canciones de Dimash tienen un video musical acompañando para facilitar la elección de los espectadores Dimash News hizo una selección en la que las canciones de Dimash Kutaibergen se escuchan en diferentes idiomas kazajo, ruso, chino e inglés hoy les presentaremos una de esas canciones que tienen videos de Dimash en la plataforma la YouTube Daididu es el primer video oficial de Dimash que fue publicado o lanzado el año 2013 era un video de la canción Daididu, una canción folclórica atribuida al poeta Maksam Sumayev transmitida de generación en generación a través de los labios de cantantes expertos según los oyentes la versión de Daididu cantada por Dimash reflejaba la cultura e historia únicas de Kazajistán es lo que nos presenta hoy Viviana Azúñiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!